O mira, un futbolista de élite con sentido de humor y con capacidad para trolear y ser troleado, corre, pide un deseo. Ese fue el sentimiento generalizado que dejó Gerard Piqué tras su paso por la resistencia. Un mantra que desde WhatMath compartimos, ya que todos nos pasamos muy bien viendo la entrevista, pero que no la convierte en la mejor de la corta historia del programa. El paso de Gerard Piqué por la resistencia coincidiendo con el anuncio de su renovación por dos temporadas más se convirtió en una especie de clímax. El salto del programa a la edad adulta, su entrada definitiva al mainstream. No es que todos los medios hayan hablado de la entrevista, es que cuando acabó el show, El Mundo ya había publicado una noticia al respecto con el gran titular que dejó el futbolista. En patrimonio tengo más que el presupuesto español este año. ¡Me joder! Y aunque nos encantó la entrevista desde WhatMath, reivindicamos a otros artistas igual de mainstream que dejaron un pozo en forma de momentos que pasaran a la historia de lo digital y pop. Queque estrenó esa acción con la entrevista por sorpresa de Joaquín Reyes, que coincidió en el tiempo con las críticas que recibió el manchego tras la gala de los Goya de 2018. Junto a Héctor de Miguel y David Broncano dejaron para la posteridad un bucle de pero ¿qué ha pachado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¿Pero qué ha pachado? ¿Pero bueno, qué ha pachado? ¿Pero qué ha pachado, Joaquín? ¿Cuánto queda de programa? ¿Cuánto queda, Ricardo? Minuto y medio. 30 segundos. No, pero ¿qué? No, en serio, Ricardo. Ahí hay un minuto y medio muy largo. No, hombre, no. Quiero que lo pasemos diciendo ¿qué ha pachado? ¿Pero qué ha pachado, Joaquín? ¿Pero qué ha pachado? La banda que consiguió derribar las fronteras entre lo indie y lo mainstream derrochó buen rollo en su paso por la resistencia. Representados en las figuras del cantante Pucho y el guitarrista Guille Caimán, la banda y Broncano idearon el clímax cómico que tuvo lugar en el histórico concierto del Withing Center. ¿Vais a hacer algo especial? ¿Tenéis alguna movida prevista? Vente tú y hacemos algo. Si queréis que vaya. ¿Qué día es? 23 de junio. ¿De junio? Sí. Estoy aquí en Madrid. Sí. Es sábado además, no curras. No tengo... Hostia, me tenéis... Parecéis Hacienda, ¿eh? Si queréis puedo ir con una careta de cerdo. Vale. Y paso por el escenario. Lo hacemos, lo hacemos. Si queréis que pase con una careta de cerdo. ¿En serio? Uf, pues ahí está, ¿eh? El siempre irónico y mordaz Javier Coronas ideó lo que hoy es la alternativa a la pregunta de cuánto dinero tienes y es ¿cuánto has follado este mes? Si vas a renovar, yo te recomiendo que la pregunta no sea esa, que es como fea, tío. Y no es tu estilo. Pregunta, por ejemplo, en los últimos siete días, ¿cuántas veces has coitado? ¿Coitado? No coitado de mirando al espejo, sino coitar... Sí, sí, entre dos. Mirando una espalda o unos ojos, o sea... ¿Vale? Que pregunte por follar. Me pregunta por follar, coño, que estamos en el siglo XXI. La gente no hay que valorarla por lo que tiene, sino por lo que folla. Siempre se agradece que un miembro famoso de la industria del entretenimiento se acerque a la Resistencia con ganas de jugar. Pero es que además Blanca Suárez visitó el programa con su perrete pistacho, convirtiendo el show en Waku Waku. Hoy, en La Resistencia, por primera vez un perro que creo que no tiene ébola. Pido un aplauso para... ¡Pistacho! Se fue. Se fue, se fue, se fue. Oye, pero parecía una sitcom de perros. No, no, ha sido increíble. Ha sido pistacho y ha entrado ola. Al final nos ha patinado un poco, pero... ¡Pistacho, ven, ven, ven! ¡Pista, corre, ven! Ahí hay focos, que a ver si lo va a matar. ¡Pista! No, por ahí no, por ahí, por las escaleras. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! Pues... Pues ya no hay entrevista, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta luego. ¿Tienes pelotas o movidas o cosas de perros? No, oye, Aralea, todo y se sienta con nosotros. ¿Esto qué es? Ah, la correa, vale, vale. ¡Pista, ven, ven! Vale. Joder, pues... Mira, aquí, ven. Esto es guacu guacu, ¿eh? ¿Has visto? Hace ya tiempo que el ex vocalista del Canto del Loco abandonó esa imagen de Niñato y Canallita para convertirse en uno de los mejores entrevistados del mundo pop. Dani Martín derrochó sin ferida y se declaró un gran fan del programa Decia, que había borrado todos los canales y ahora solo veía ese. Además, gracias a esta entrevista, él y Broncano idearon el Jimmy Jam que ejecutaron en el hormiguero. ¡Qué puta alegría me hace estar aquí! ¿En serio? A mí también, ¿eh? He desconectado todos los canales de televisión de mi casa y solo veo esto. ¿Solo ves Movistar? Solo veo lo grabado, el de Man, ¿no? El B.O.D. Efectivamente. ¿Solo ves B.O.D. de La Resistencia? Sí. Eso está de puta madre, eso te lo agradezco mucho, porque eso luego me aparecen a mí unos gráficos. Y... Hazlo un día, hazlo un día. Voy a hacerlo. Hazlo un día, porque Pablo se le calienta mucho la boca. Voy a hacerlo. Hazlo un día y le jodes el programa. ¿En serio? Te lo prometo. Con la tarjeta. Con 30 años de trayectoria, dos gollas, una película con Francis Ford, Cobra y otra que fue galardonada con el Oscar, la mejor película de habla no inglesa, es muy satisfactorio comprobar que Manibert Verdugo a un late night con ganas de pasárselo bien. Y como bonus, no fue la Resistencia sola, sino que lo hizo con Juan Acosta y una afónica Paula Echevarria. Vale, vamos a ver. Chica, gracias por venir. Te estoy dando la espalda, lo único, pero bueno. Uf, esto va a ser muy complicado. Vamos a ver, ¿estáis bien? Sí, muy bien. Juana, ¿tú tienes bien la voz? Yo la tengo bien. Vale, ¿puedes hacer un agudo muy agudo? Uf, no, no, no. Yo es que soy bastante ronca y mi voz es bastante grave. Lo del agudo... ¿No llegas? No me llego ahí. Hostia, la matanza al gorrino, ¿eh? De pronto, de pronto la que se está liando aquí. El dios del rock español, Robyn, y esta se prodiga poco o nada por televisión y es enemigo conocido de la prensa. Por eso, cuando subimos que iba a ser entrevistado por David Broncano para la resistencia, todos empezamos a salivar y tener las expectativas muy altas. El líder de Extremadura no defraudó y dejó una imagen mental histórica. Roberto Iniesta en su casa viendo la performance de Wismichu en directo. Y me ha gustado, me has dicho una cosa muy graciosa, porque me ha encantado que viste el otro día, que llevas viendo el programa unos cuantas semanas. Sí. Me ha dicho que está guay, que tal, que tal, y me ha gustado mucho que me dijiste que has visto la entrevista de Wismichu. Entonces yo imaginadme a Robyn y esta en su casa viendo a Wismichu. Yo no sabía quién era. Yo ya me imagino ya. Es precioso. Entendé entender la performance que hizo. ¿Y qué? No la entendí. Es que a lo mejor debes conocerle o debes seguirle a lo mejor para entenderlo. Pero el chaval, pero el chaval, cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo al chaval... Fue raro, fue raro. Yo me quedé igual que vosotros. No miraba a nadie porque estaba allí solo, pero también si no hubiera mirado también... Y me hubiera hecho así. ¿Tú dónde? ¿Y vosotros con cuál de estas entrevistas os quedáis? Como siempre dejándonos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!